buenas tardes ayer viernes por ahí me di una vuelta al huesario y encontré entre la chatarra este pedazo de prensa muy dañado muy oxidado y ahorita por aquí le di una limpiada y una enderezada esta varilla ya le di una desoxidada este ya le di un corte aquí para emparejarlo este ya le di una pulidita acá y está dañada entonces vamos a ver qué se puede hacer con este prensa que me encontré en la chatarrería vamos a ver qué se puede hacer ya por aquí desarmamos la pieza ya por aquí le hice unos barrenos y le soldé a la base que ya traía ella esta solera esta solera viene esta venía en la pieza acá en la parte de abajo ahí venía así entonces yo para tuve que hacerle para darle tracción y movimiento ya le hice esta adaptación ahorita debemos saber qué tal funciona ya por aquí coloque la pieza esta es la base que traía ella tres tornillos y esta es la adaptación que le hice yo esta adaptación de que va a servir si observamos ahí ese piquito esa cabecita entra aquí y ya que haya entrado por aquí tengo una rondana que cortea más o menos a tres cuartos me va a servir de seguro de esta forma va a entrar aquí en esta ranura ya cuando entre aquí esto va a servir de tope vemos ahí ya entró ahí ya entró entonces ahí vamos a meterle esta solerita en esta forma para que le sirva de presión ahorita continuamos